Siempre me gustó también, sobre todo del 2D, es que te permite ser muy independiente. Llamarme ermitaño, pero me gusta porque me da mucho control creativo. Simplemente hacer una cosa personal, hay que sobre todo ser muy sincero con uno mismo sobre lo que realmente la creatividad te está llamando a expresar. Todo lo que puedas encontrar dentro de ti como inspiración puede tener un acabado más o menos bonito, más o menos perfecto, pero la libertad con la que se crea y la sinceridad de lo que sacas es el valor más importante. Lo que decía antes, ser muy fiel a uno mismo y no dejarse influenciar por el mercado, lo que se lleva, porque en cuanto lo has terminado de hacer ya ha pasado de moda. Ya está siendo muy patente que el viejo estilo de animación creado por Pixar está craquelándose, ya hay que reinventarlo, hay que crear formas nuevas y no tener miedo a hacer cosas distintas y sobre todo que sean personales porque el campo de la creatividad es ilimitado, entonces es una pena ceñirse a formas que están más que polvorientas, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!